Muchas gracias a todos los que siguen en este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció la composición de su gabinete, en el que mantiene varias figuras del anterior ejecutivo, entre ellos Claudio Joseph, que será canciller después de dejar la jefatura de gobierno. El propio Henry, nombrado para el cargo el pasado 5 de julio, dos días antes del asesinato del presidente Jovener Moïse, asumirá también la cartera de Asuntos Sociales y Trabajo, que ya dirigió entre 2015 y 2016, bajo el mandato de Michel Martelly. El gabinete cuenta con 18 carteras y se mantienen figuras importantes del último gobierno, como los ministros de justicia, Rockefeller Wissen, de economía Patrick Michel Boisberg y de salud, Mari Greta. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.